El Presidente de la República de Colombia y que recibimos con suma complacencia es la primera que usted hace en el ejercicio de su mandato fuera del territorio colombial. Y así tenía que ser. Son muy hondos los vínculos que existen entre nuestros dos pueblos y es obligante el intercambio a todos los niveles. Fue también a Colombia donde yo tuve en ocasión inolvidable la oportunidad de hacer mi primera visita como Presidente de Venezuela fuera del territorio nacional. Pero si usted me lo permite, señor Presidente, me atrevería a decir algo más. Y además, es que en Caracas está el sepulcro de Bolívar. Y pienso que para un gobernante colombiano o de cualquiera de nuestros países hermanos, la visita al sepulcro de Bolívar es un rito obligado, como para un gobernante de un país islámico es la visita a la tumba del profeta. Ese sepulcro está allí para recordarnos el mensaje de unión, de esa unión por la cual él trabajó incansablemente y a la cual ofrendó su existencia. Esa unión que concibió desde el primer momento de 29 años, cuando apenas había sido el fogoso orador de la sociedad patriótica presionando al Congreso para la declaración de independencia del 5 de julio. el hombre que tendió su concepción hacia afuera y que trajo a Miranda de Londres para poner al servicio de la patria el caudal que representaba aquella figura de significación universal y que había tenido un gran fracaso en su primera experiencia militar con la pérdida de Puerto Cabello. Fue a Cartagena y allí supo con elocuencia incontenible convencer a una pléyade de hombres ilustres de que la libertad de la Nueva Granada no sería estable sin la libertad de Venezuela. Y después entregó toda su lucha, todo el caudal de su entusiasmo por la libertad a lograr que una América integrada pudiera dar a sus pueblos la seguridad de una vida política libre. Hoy pensamos, señor Presidente, que ante la obligación que tenemos de luchar por el desarrollo, por la justicia y por la paz, no podremos asegurar esos bienes tampoco sino en la medida en que lo hagamos en común. Acá y allá estamos confrontando realidades que son parecidas y en la medida en que nos conjuguemos seremos capaces de responder al imperativo que estamos enfrentando. Esa unión no es cosa de retórica, es imperativo de realidad. podemos en mil campos lograr una cooperación efectiva. En el campo de la economía puede haber cosas que a ustedes les sobren y a nosotros nos falten o que a nosotros nos sobren y a ustedes les falten y es el primer deber complementarnos para que de este modo satisfagamos necesidades de nuestros pueblos. En el campo de la cultura donde supieron darnos un ejemplo inolvidable esas figuras extraordinarias que fueron Andrés Bello, Miguel Antonio Caro, Rufino José Cuero. Y en el campo señor presidente de la libertad de la institucionalidad democrática que en nuestros países existe para buscar en la conjugación de las ideas de las posiciones y de los movimientos una nueva fuerza para impulsar la solidaridad pluralista entre todos los pueblos latinoamericanos. por esto señor presidente porque estamos seguros de que la libertad y la fortaleza de las instituciones son las que rigen y las que deben regir la vida presente y futura de nuestros pueblos por eso esta visita trasciende mucho más allá de un encuentro personal cuando usted nos honra con su presencia sabe que representa a Colombia sabe que es la voluntad de Colombia la que lo respalda y cuando yo vengo a encontrarlo jubiloso y a extenderle mi mano de amigo sé que represento a Venezuela y que es la voluntad de Venezuela la que me lleva hacia un entendimiento sólido y durable y los pasos que vemos excelentísimo señor presidente no son pasos circunstanciales ni están destinados a perderse todo lo que avancemos en el camino de nuestra cooperación de nuestra amistad de nuestra solidaridad serán pasos de avance y quienes nos sucedan en la responsabilidad y en el alto honor de gobernar nuestros países tendrán que llevar adelante este mismo proceso tendrán que afirmarse sobre el terreno que nosotros hayamos conquistado porque no estamos improvisando una política de ocasión ni expresando caprichos de gobernantes personales sino que estamos recogiendo el mandato de la historia haciéndolo vigente e interpretando la verdadera voluntad y el verdadero interés de nuestros pueblos reciba usted señor presidente su distinguidísima esposa y los ilustres miembros de su comitiva la más cordial la más afectuosa y la más sincera bienvenida están ustedes en una tierra donde los forjadores de la nacionalidad colombiana sintieron siempre como suya como sintieron siempre como propia la tierra colombiana los fundadores de la nacionalidad venezolana lo esperábamos señor presidente nos sentimos felices con su presencia excelentísimo señor presidente Rafael Caldera pueblo hermano de Venezuela llego con sincera emoción a este suelo amigo y hermano de Venezuela usted lo ha dicho señor presidente que es mi primera salida desde el comienzo de mi mandato pero yo puedo repetir aquí las palabras suyas cuando llegaba a nuestra patria al decir que no se sentía en una patria extraña sino en la proyección de su propia patria que no puedo decir yo señor presidente cuando llego a la patria de Bolívar nuestro creador nuestro fundador el que señaló el que señaló lo derrotero de nuestra propia historia por eso señor presidente acepté con fe y con optimismo su hidalga invitación para que me hiciera presente y compartiera con su gente los recuerdos de una gesta que fecundaron con sangre y con heroísmo las raíces mismas de nuestras nacionalidades para recordar con ustedes hechos y hombres que forman parte del patrimonio de nuestra historia y que además son la sabia vital que nos han permitido definir nuestras personalidades en el concierto de América y del mundo pero lo que es fundamental entre Colombia y Venezuela es que somos dos pueblos para quienes el pasado no es simplemente un recuerdo sino que es un impulso hacia el futuro y para los que el presente no implica para nosotros detenernos a mirar las sombras ocasionales que puedan proyectarse en ese cielo fraterno de nuestras patrias sino por el contrario mirar hacia adelante ese horizonte promisorio de una comunidad integral de intereses de principios de afectos de reales esperanzas señor presidente en el amanecer mismo de nuestras repúblicas nuestro libertador decía que de la nueva Granada y de Venezuela dependería la independencia de Sudamérica no sé porque hoy creo divisar que también de esa unidad indiscutible de esa unidad de dos democracias fuertes conscientes de sus deberes con su amor por la libertad y por su conciencia por la justicia depende de que América pueda tener respuesta en medio de sus tensiones y de sus conflictos a esos anhelos de tener una paz fundamentada en la equidad en la libertad y en la justicia lo ha dicho usted señor presidente traigo el mensaje no solo de un gobierno sino de un pueblo amigo pocas veces en el periodo de mi gobierno he sentido y he percibido tan de cerca los sentimientos de toda mi nación como en este momento que le estoy representando ante un gobierno y un pueblo amigo el propio congreso de Colombia de una manera casi excepcional y unánimemente expresó su regocijo por esta misión grata de su gobernante pero además yo quisiera decir que también traigo un mensaje personal de mi vida porque siempre me he inspirado en el libertador en sus enseñanzas y siempre he visto en esta tierra que le dio calor a sus sueños y refugio a sus decepciones una proyección de lo que siento por la mía el libertador nos hablaba de un nacionalismo americano que no decir de un patriotismo entre nuestros pueblos ese patriotismo que nosotros tenemos que seguir renovando cada amanecer con igual fe y con igual esperanza yo le digo señor presidente que para un hijo de un país bolivariano llegar a esta cuna de Bolívar y a esta matriz de la gloria de América es algo que lo hace revivir en su fe en la unidad de América porque fue esta la primera capital que escuchó el evangelio de la emancipación porque aquí fue cerca en Carabobo como dijo Bolívar donde nació políticamente Colombia nuestras patrias siguen siendo las mismas no obstante que hayan escrito por años capítulos diferentes porque están movidas por idénticos ideales porque creemos que la paz es bien esencial para el orden para el progreso para las relaciones entre los estados porque tenemos la convicción de que el estado del derecho es lo que permite la estabilidad en las relaciones sociales porque sabemos que tenemos que dar respuesta a esa inquietud que se siente en el alma de nuestra gente por hacer de la paz y las libertades algo más allá en la igualdad y en la justicia sobre esa paz fundamentada en esos principios es la paz por la cual vienen luchando nuestros pueblos dentro de este gran escenario de América yo quiero señor presidente también saludar hoy a todos mis compatriotas que han trasladado sus vidas a esta tierra generosa tratando de trazar un nuevo rumbo con confiada esperanza y que han encontrado aquí afecto para sus soluciones y también posibilidades para su trabajo su dinamismo y su esfuerzo ellos también están ayudando a contribuir a crear a esta pujante nación y yo les pido a ellos que tengan conciencia que de su comportamiento depende en grado sumo que en la base misma de los pueblos se puedan crear grandes corrientes de comprensión mutua quiero agradecer a cada venezolano que les ha dado la posibilidad de su trabajo a su gobierno que les ha creado también para sus vidas un ambiente comunitario grato el reconocimiento no sólo como gobernante sino como colombiano señor presidente nada nos podrá desviar de la ruta de la unión de destino de nuestros pueblos todo lo que es transitorio son nuestras ocasionales divergencias lo que es permanente es la unión de esos pueblos porque tiene sus raíces en la historia y su desafío en el porvenir de los pueblos aplausos aplausos aplausos